80 metros pues señores ahorraron ver donde pegó la parte de arriba vamos a ver solo estoy recargando aquí arriba pego el ingrato con las copas de 18 grains las Dommel de la marca Hatsang a 80 metros a los cartuchos en el suelo ese vamos a ver este que está aquí no hay nada por aquí tengo por ahí estos creo que están como 60 metros ahí donde se fue el tiro listo 60 metros 60 metros nítido, nítido vamos a ver